Hoy vamos a hablar de cómo festejamos, cómo celebramos la Noche de Brujas en Latinoamérica en general. ¡Feliz Noche de Brujas! ¡Feliz Halloween, everybody! ¡Feliz Noche de Brujas! ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de cómo festejamos, cómo celebramos la Noche de Brujas. Hoy vamos a hablar de cómo celebramos el Halloween en Latinoamérica y España en general. Muy bien, vamos a hablar español y luego vamos a traducir al inglés para cubrir todos los niveles de estudiantes de español. Así que vamos a hablar español y luego vamos a decir lo mismo en inglés para que tengamos practicar, para que tengamos todos los niveles de español. La Noche de Halloween se llama la Noche de Brujas. La Noche de Brujas se llama la Noche de Brujas, en español, Noche de Brujas. Pero lo que pasa con Halloween es que no es muy popular en Latinoamérica y en España. Es una tradición estadounidense, ¿verdad? Pero ahora es una tradición que ha empezado a cobrar un poco más de entusiasmo o popularidad en Latinoamérica y en España. Así que en los últimos años se ha crecido en términos de popularidad en Latinoamérica y en España y hay más personas que celebran. Así que vamos a compartir hoy qué hacemos para la Noche de Brujas. Así que vamos a compartir con ustedes hoy lo que hacemos para Halloween. Primero y principal. Por ejemplo, en México no se festeja la Noche de Brujas, sino que se festeja el Día de Muertos. Así que en México, primero, voy a hablar de México en particular, porque en México tenemos la tradición especial de la Día de Muertos, y no necesariamente celebran Halloween, per se, como eso. En realidad, sí. Realmente celebran Halloween, pero no como en América. Los niños salen con sus padres a la calle y piden chocolates o dulces. So, children do actually go out in Mexico to ask for chocolates or candies. They go out with their parents onto the streets, right? Pero sí es por influencia de los Estados Unidos. It's because of the influence from the United States, ¿no? México está muy cerca de los Estados Unidos. Mexico is very close to the United States, so it's quite normal and understandable that they have this tradition. One of the funny things is, una de las cosas interesantes es saber cómo dicen trick or treat, ¿no? ¿Cómo se dice? Trick or treat en México, en español. ¿Saben? Do you know? ¿Cómo se dice? Dime en los comentarios, ¿cómo se dice trick or treat en español? En español. Mientras tanto, mientras esperamos por tus respuestas, vamos a hablar de cómo festejamos la noche de brujas. So, as we wait for your answers to see if you know how we say trick or treat in Spanish, we'll talk about how we celebrate it. Los niños, vamos a empezar con los niños. Los niños, por lo general, pueden tener una fiesta temática en la escuela y por la tarde pueden disfrazarse y salir a caminar con sus padres en el vecindario, pero solo pueden tocar el timbre o la puerta para pedir dulces en casas que están adornadas. Si la casa no está adornada con temática de la noche de brujas, significa que no hay dulces en esa casa. So, let's start with the kids. So, kids usually have a theme party or the theme, some sort of celebration at school where they have to go and dress up. And then after school, during the day, in the afternoon, they will dress up as well in Halloween costumes and go around the neighborhood to ask for candy. But they can only knock on the door or ring the bell of the doors that are decorated from the outside. So, that's the message. Not everyone does it like in America, but if the house is decorated with Halloween things, that means that there's candy and they're waiting for children to ring the bell. Sí, esos son los niños. Ahora vamos a hablar de los adolescentes, de los jóvenes, de los adultos. Los... es más comercial con los adultos, ¿no? La gente se disfraza, va a boliches o a discotecas, a bailar con sus amigos, se emborrachan, bailan, festejan en Halloween solamente en fiestas privadas. No hay festivales por lo general, es simplemente una fiesta. And so, now we were just talking about children. Now we're going to talk about teenagers or young adults and what is it that they do during Halloween. So, basically, it's more like a commercial sort of party. And what they do is we go out dancing with our friends. And it can be a special night in that sense, but it's only in private parties. And people tend to dress up as well, and some of them tend to be a little bit creative, but in general... I'm going to save my glasses, so it's killing me. This is actually really warm. Esto es muy caluroso. Necesito rupida. Sí, como decía. So, basically, as I was just saying, it's only private parties, and there aren't any festivals for Halloween, really. So, usually, the Saturday before or after, depending on when Halloween falls, you'll see youngsters or young people going out for the nightclubs dressed up in Halloween, ¿no? So, es común que ver el sábado anterior o posterior a la noche de brujas, dependiendo de cuándo es el día de brujas en la semana. Es común ver a jóvenes disfrazados yendo a una fiesta o a una discoteca para festejar. Claro, sí. Muy bien. Muy bien. Ok. ¿Tenemos algún comentario? ¿Cómo se dice? Trick or treat en español. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Quiero dulces. No, no. Quiero dulces. ¿Dulce o hechizo? Puede ser, puede ser, pero es una traducción literal, ¿no? O sea, dulces o hechizo will be like a literal translation of trick or treat. Sí. ¿Cómo se dice, Romy? Bueno, súper cómico, pero en muchos países de Latinoamérica, los niños usan la versión inglés, en inglés, y con un acento español muy fuerte, dicen Trick or treat. ¿No? Pero la traducción o la frase que usan en México es Número uno, Coopere para mi calavera. So the first phrase that is used in Mexico when children are requesting for candies, for trick or treat, is Coopere para mi calavera. So, please cooperate for my skull. Yeah, skull. So they go around, they walk around with a skull, obviously, and to collect the candy. Sí, sí, sí. See if I can try this back on. So that's the first most common phrase. And then the second one is La calavera tiene hambre. Tiene hambre. ¿Hay un pedazo de pan? ¿Hay un pedazo de pan? So that would be the skull is hungry. Do you have or is there a piece of bread? Es súper rara la frase. It's very strange. Yeah. Is there a piece of bread? I'm sure they want more than just bread. Nos olvidamos un poco de los adultos. So we forget about the adults. Por lo general, si tienes niños, puedes disfrazar a tus niños para el Halloween o si tienes una fiesta. O por lo general, es común ver películas de terror. Sí, sí, sí. Por lo general, en el cine o en la televisión ponen películas temáticas para la noche de brujas y es común verlas. For the adults, usually if you have kids, you will dress them up for the Halloween to take them to parties or you may have a party to go to yourself or usually you just watch movies that are related to Halloween usually at the cinema or on the TV they usually have Halloween movies displaying, right? So in some countries, families actually go to the cemetery to visit the tombs of their deceased ones. So what they do is that they will clean up the tomb, they will just remember them, pay their respects and also in Guatemala, for example, they will place a flower called the flower of the dead on top of the tomb on that time of the year for the time of Halloween. Muy bien. Pero lo más especial de todo y creo que es una de las fiestas que está ganando mucha popularidad en el momento o no, no fiesta, pero celebración es el Día de Muertos que creo que se está propagando mucho en todo el mundo. I think one of the celebrations or the festivities that is gaining a lot of popularity around the world is the Day of the Dead that is done in Mexico. Que por ahí a veces puede ser un poco morbosa, pero en realidad no es nada que ver, en realidad es muy espiritual y es muy dulce. Sí. So the Day of the Dead to a lot of people that don't know about it, that it seems a little creepy or when you just hear what it's about, but it's actually quite the opposite. It's a very respectful, sweet, and very peaceful kind of celebration. Muy bien. Feliz Noche de Brujas. So for today, we're just going to say Happy Halloween. Happy Halloween. Feliz Noche de Brujas. Muy bien. Adiós. Adiós. Are you ready to learn Spanish or improve your Spanish and speak like a native speaker? Sign up to our Spanish learning platform, Your Hola Spanish membership. More details in the description box. ...